Bueno, hemos pasado la primera etapa de cruzar la frontera, una muy linda experiencia. Ahí no, ni hasta este bochuelo, yo ya no lo recordaba, ¿eh? No, olvídate. La seguridad, la higiene, bromatología, el Senasa, migraciones y la puta que se parió. Nada. Han dicho que no lleva aire acondicionado. No, me estás jodiendo. Yo le he preguntado al conductor, me dice este, digo, ¿no lleva? Han mirado los cristales y dice, me parece que no. No, te puedo creer, otro bachinero más. Bueno, por suerte, otra de las recomendaciones es que hemos venido livianitos, ¿sí? Dos terribles valijas, marialao. Besitos. Pero qué lindo. Bueno, volvemos a transmitirlo de otro lado.